hola amigos bienvenidos a podcast audio porque sobre karate y sus practicantes llegamos al episodio 220 y vamos a hablar sobre la terminología el lenguaje del carácter como siempre para ayudarme la tarea está jose navarro sensei bienvenido sensei hola jorge hola a todos bueno aquí estamos nuevamente intentando motivar generar conocimiento generar fuentes de pensamiento y de análisis para la audiencia apostamos siempre al karate que inteligente de al karateka independiente de pensamiento y bueno estamos hoy se nos dio por abordar un tema que venimos hablando hace mucho tiempo no de que usamos las mismas palabras pero con distinto contenido que es difícil comunicarnos cuando tenemos las mismas palabras para para decir diferentes cosas y como el idioma nos venía nos venía limitando este me parece que sea también esta experiencia si él lo que hemos ido observando en este tiempo que llevamos con el podcast sobre todo a la hora de comunicarnos con gente que no tenemos una relación habitual que hacen karate pero que no tiene por qué hacer ni el mismo karate ni la forma de pensar que tenemos nosotros pero si es cierto que en otros sistemas o incluso en la ciencia no las matemáticas a la lengua a la propia lengua tiene conceptos que son que definen de alguna manera lo que se quiere decir no y eso se llama comunicación lenguaje o comunicación y más o menos todo el mundo se entiende no puede un debate sobre algunos puntos concretos pero bueno pero claro cuando nosotros queremos definir algo pero tenemos que definir desde nombres preestablecidos que realmente y ahora lo vamos a ver fueron casi impuestos no ese lenguaje fue casi impuesto dentro del karate habitual claro al imponer un lenguaje hablo de imponer no como en un sentido peyorativo digo por una necesidad histórica del karate claro que ocurre que creo creo que no se analizó suficiente y entonces dejó fuera de algunos movimientos algunas técnicas o algunos como queramos llamar los conceptos que eran importantes para que el karate o ese tudi que nosotros buscamos o que le llamamos que no perdiera parte de su esencia claro y a eso quería ir antes de antes de antes de antes de empezar a hablar el tema quería poner sentar unas 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 bases históricas para que la gente comprendiera de por qué hablamos de esto y de la forma que lo hace quiero apuntar a la famosa reunión de el 25 de octubre de 1936 la reunión de los maestros este las las transcripciones están en varios lugares en la revista mokuso se puede encontrar la transcripción se puede también encontrar en en varios libros este en varios lugares en internet hay una parte de la en la reunión donde furkawa quizá burro el supervisador de educación física de la prefectura de okinawa o sea es alguien puesto en oficio por él el gobierno japonés él dice que y se podemos conformar el nombre del kata de acuerdo con su contenido y también pienso que podríamos hacer del karate un deporte competitivo entonces deberíamos estudiar cómo reglamentar los juegos del karate nos gustaría también hacer un uniforme para karate estandarizado así estarán estandarizando así el contenido y la forma o sea es una un un político que trabaja como el jefe de la de la de la educación física en la prefectura de okinawa que no entra en karate dice esto a lo cual yo yo mi hay el gran maestro responde estoy de acuerdo con su opinión con respecto al kata de karate alguna vez expuse mi opinión con la explicación a la oficina central de la de nippon butokugai cuando la sucursal de okinawa fue establecida en cuanto a la ropa de karate también nos gustaría hacer un uniforme para karate tan pronto como se pueda creo que para eso no tenemos problema y ahora viene lo más importante para la terminología de karate pienso que tendremos que estudiarlo en el futuro también abogo por ello y he estado haciendo nuevas palabras técnicas y promoviéndolas o sea que esto se sienta las bases para lo que es el karate de 1936 en adelante o sea que hayan sido cuáyan cual hayan sido los nombres de las técnicas antes ahora se van a estandarizar y creo que lo lograron más allá de si entrenamos chito río shoto can guado río goyu río hablamos casi tenemos casi todos la misma nombre nomenclatura las variantes son muy pocas no pp si si lo observamos incluso bastante parecida a otros sistemas no pues el judo el que el jujutsu incluso y partes de esa terminología del kendo fueron evidentemente no se pusieron todas creo a la vez pero si hubo un inicio que lo iniciaron ellos que se ve que que además lo que más o menos aquí me incita a mí a pensar lo dice claramente es que la parte que hubo una reunión famosa de maestros en donde todos se fueran a reunir para consensuar algo concreto o varias cosas a la vez ya por separado algunos maestros habían tenido contacto con la con la élite digamos política de la época miagui yo ya está hablando que él ya habló de esto cuando establecieron la sucursal de okinawa y además exactamente para algo muy concreto que eran concretamente para una de ésta era pues definir una terminología no sé el conocimiento que tendría a lo mejor shogun miyagi a la hora de poder transferir el nombre de el ushinashi el antiguo de okinawa a la literalidad de los japoneses no por eso a lo mejor eligieron nombres que ya existían en otros sistemas previos puede ser que digo esto lo decimos no como una no estamos emitiendo opinión no estamos diciendo si es bueno si es malo lo que estamos es estableciendo una realidad histórica con una prueba histórica lo que se dijo en esa reunión lo que se decidió en esa reunión entonces lo hacemos porque es necesario para comprender por qué tenemos el idioma que tenemos en el carácter o sea no sabemos yo por lo menos personalmente no sé cómo se llamaban las técnicas antes de esta reunión no sé si se llamaban algo o si tenían cada uno lo ha llamado como quería si tenían nombres chinos o si lo ignoro y haré lo posible por informarme en el tema pero lo claro está que a partir de esta fecha nosotros empezamos a tener una una nomenclatura unificada ya no importa el estilo que entrenemos estamos utilizando más o menos el 95 por ciento de los términos que usamos son los mismos para las mismas técnicas entonces es importante comprender por qué los efectos de los cuales vamos a hablar ahora son generales para casi todo el carácter ok entonces ya que pusimos bueno sentamos el fundamento este entonces empezamos a hablar de lo que nos parece son los efectos de la la terminología dentro de el carácter moderno quiero hacer una aclaración jorge bueno una cosa es la terminología y otra cosa es el lenguaje nosotros pensamos que un lenguaje determinado es necesario para bueno ahora lo vamos a decir no porque si no como nos comunicamos ahora son adecuadas todas las terminologías que no decimos que todo esté equivocado pero han sido adecuadas todas las terminologías que se han puesto en carácter que usamos actualmente para definir el carácter, ese carácter profundo o no ahí es donde queremos diferenciar y queremos entrar ahí vamos entonces cuando uno empieza a pensar en en cómo define el sistema el sistema qué terminología qué idioma usar para transmitir la información del sistema tiene tiene básicamente dos estrategias se puede definir cada técnica el nombre de cada técnica por su intención técnica por su función como hacemos en el carácter decimos suki es un golpe que es una patada uke es una recepción y si no también se puede describir el gesto técnico sin definir su función por ejemplo Tai Chi en algunas ocasiones hace lo mismo dice por ejemplo agarrar la cola del gorrión o sea le ponen un nombre que describe el movimiento sin darle una función y eso es una estrategia diferente a la de ponerle el nombre a la técnica que define su función y tiene sus pros y sus contras porque en el carácter optamos por la primera le ponemos suki a un golpe y esta es una bueno como acabamos de demostrar es una decisión históricamente reciente estamos en el 1936 ahora esta esta decisión de cómo nombrar las técnicas del karate tiene algunas consecuencias algunas positivas y otras negativas que tal Pepe si empezamos con las con las negativas ah con las negativas bueno en el karate estamos por la primera claro si definimos como ya has dicho antes definimos lo que parece es si parece una defensa pues le llamamos porque si parece un ataque le llamamos suki o atemi como queramos llamarlo si parece una patada le llamamos patada aquí es curioso porque si puede ser una una patada pero no define la zona es decir casi nunca en este caso cuando se habla de Kerri, Suki etcétera etcétera no acaba de definir la función en su totalidad porque lo deja un poco a la interpretación del oponente o sea del que hace el movimiento entonces ahí nos encontramos con problemas que cierra de alguna manera ese tipo de lenguaje tan podríamos decirle cerrado o quizá hermético cierra la posibilidad de de ver otras funciones que pueda tener ese mismo movimiento claro quizás tendríamos que empezar por la positiva la positiva es que hace fácil la comprensión de un currículum técnico es fácil transmitir un currículum técnico una serie de técnicas tanto por escrito como en el dojo es fácil comprender esta técnica se llama tal y hace tal cosa o sea que desde el punto de vista comunicativo hace fácil la tarea pero a un nivel más superficial entonces que aquí a mí me recuerda que posiblemente esto ocurrió porque este tipo de carácter recordemos que iba a ir a las escuelas a las escuelas y las escuelas supongo que en aquella época también tendrían programaciones específicas o sea uno tiene que presentar una programación para trabajar sobre ella durante el curso y entonces tienes que definir lo que vas a hacer y para eso necesita primero un lenguaje que sea comprensible por todos tanto de niños como de adultos por lo tanto se tiene que crear también un lenguaje común porque tiene que ser utilizado bueno pues por una gran variedad de gente y además seguramente por todas las escuelas que habría en aquella época entonces claro eso lo que hace es ordenar de alguna manera pues todo aquello que se va a hacer así que es positivo desde ese punto de vista claro pero aparte apunta también o hace posible también una característica que era casi una exigencia japonesa que es la estructuración de los programas para en niveles de DAN de QV etcétera etcétera o sea que se puede hacer en base a la terminología o sea que la comprensión es directa simple es fácil de transmitir incluso por escrito es apta para un público amplio y permite la organización y estructura de un sistema de técnicas y ejercicio eso está genial y es eso lo que lo que nos une hasta el momento o sea funcionó desde desde el proyecto que empezaron los maestros que tomaron las decisiones en 1936 funcionó y todavía funciona la idea ahora como decía Pepe el gran problema de esto es que limita la capacidad interpretativa o sea que si nosotros que estamos en el ámbito del carácter funcional estamos en la tarea de ver de que las descripciones técnicas con las cuales vemos en los katas no alcanzan porque sabemos que el espectro técnico del carácter histórico excede las limitaciones de la terminología impuesta por los creadores del carácter modano o sea que el idioma que nos dieron la terminología que nos dejaron para nombrar las técnicas del kata no alcanzan para analizar el kata trascendiendo el keritsuki el luke esto lo dice lo dice Mabuni lo dice Funakoshi diciendo que el karate tiene más que golpes y patadas y bloqueos pero la terminología que nos dejaron es esa o sea que necesitamos trascender esto entonces el gran problema es que no lo podemos hacer mientras estemos encerrados ahí porque una técnica llamada tsuki solo puede ser interpretada como un golpe una técnica llamada keri solo puede ser interpretada como una patada etcétera etcétera un uke solo puede ser interpretado como un uke entonces cuando en realidad y Pepe es un especialista en esto sabemos que esos gestos técnicos si los despojamos de ese equipaje semiótico si le sacamos esa ese significado impuesto desde afuera ese gesto técnico puede contener otro tipo de información pueden haber otras técnicas escondidas en el mismo gesto técnico ¿no es así Pepe? claro claro porque la palabra la terminología define solo una parte no define la totalidad ¿no? eso ya lo hablamos mejor que yo en otro momento ¿no? por ejemplo si a mí me dice uy este es español o es uruguayo o danés está definiendo una parte muy superficial e ínfima de lo que es todo un complejo de una persona ¿no? que tiene circunstancias tiene una historia personal se mueve en el mundo etcétera etcétera ¿no? entonces cuando alguien cuando alguien hace ese análisis todo lo vemos como superficial ¿no? bueno sí español pero era que decimos pero eso que es ¿no? es una persona que vive en un sitio determinado pero pero el espectro es mayor ¿no? lo mismo ocurre con las palabras cuando la ponemos de forma tan tan limitante ¿no? es decir esto es un uke y se acabó ¿qué ocurre? en el proceso mental de las personas a lo mejor no en el que la creó pero sí posteriormente crea pues una impronta y esa impronta es que si esto este movimiento se llama uke porque así la han definido los maestros pues un uke es una defensa ¿no? claro pero es una defensa o no ahí es donde está el problema que muchas técnicas cuando le incluyes esa terminología es casi una aberración como defensa o como ataque ¿no? y entonces tú dices no puede ser todo el mundo que lleve muchos años practicando se lo dice a sí mismo se dice esto no puede ser solo una defensa es imposible que yo utilice dos brazos para defender uno es imposible que cuando a mí me agarren yo esté peleándome con el brazo del otro cuando yo tengo mis dos brazos libres y así podemos poner miles de ejemplos ¿no? o por ejemplo lo típico que estamos haciendo una técnica con un brazo acá hacia atrás vacío el jiquité y que bueno como no tenemos la información que el idioma que lo describa más que jiquité la mano que se va hacia atrás nos dice nada más que la función o sea nos dice que el movimiento va hacia atrás después encontramos empiezan a ver las explicaciones que está hecho para generar energía yo que sé digo antes de seguir quisiera leer los comentarios porque nos están llegando un montón y si no se nos hace extensa la tarea este Facebook user dice saludos del cerro saludos vamos arriba del cerro Ramón Cruz dice buenas noches un placer volver a oír los saludos de Galicia gracias Ramón gracias por estar ahí después nos dice hola sensei soy la instructora María Virginia de Formosa vamos María Virginia gracias por seguir el podcast gracias por estar ahí Fudoshin Dojo dice buenas noches Jorge sensei y José sensei gracias Marcelo gracias un abrazo Facebook user dice saludos a todas y a todos muchas gracias saludos Roberto Bonet sensei dice muy buenas noches para todos desde Tenerife vamos a vis Roberto sensei Henry Plano sensei dice buenas noches desde Carolina del Norte vamos arriba Carolina del Norte Estados Unidos Marcelo Salazar pregunta la terminología antigua o antes del 36 se perdió bueno como decía en su momento no sé no sé si se sigue manteniendo en algún dojo en Okinawa o algunos sensei la siguen manteniendo es evidente que incluso con el con el 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 carácteokinagüense tenemos el carácteokinagüense de hoy tenemos una gran parte del de la terminología que utilizamos la tenemos en común o sea que ellos también han adoptado esta terminología lo que había antes lo desconozco intentaré encontrar este información porque es un tema apasionante como se llamaban las técnicas de antes de tal forma todas todas han cambiado muchas escuelas utilizan términos ahora que no existían hace poco hace mucho por ejemplo te vas al IAIDO y te encuentras en una escuela que es MAE frontal cuando realmente su nombre original es Chato por ejemplo que es hacia adelante es como invadir al oponente quiero decir que a medida que va perdiendo la función supongo porque se va deportivizando o bien porque se va estandarizando y la gente no le interesa nada de pelearse sino simplemente o defenderse y lo que quiera hacerlo como una actividad saludable pues la terminología también va desapareciendo quizás las pequeñas escuelas mantengan todavía algo así pero cada vez menos no tenemos pruebas lo que sí sabemos es que la cambiaron con lo cual o bien existía antes o algún tipo de terminología que a lo mejor incluso a mí me da que pensar que no era muy adecuada para ser usada en las escuelas de como llamaban a las técnicas y aparte bueno el proceso de escolarización del karate también llevó que se le quitaron un montón de técnicas o sea que esas técnicas se llamaran como se llamaran no importaba imagínate en un colegio diciendo romperle la rodilla al otro seguro o arrancale un ojo o arrancale un ojo pues claro la tuvieron que suavizar seguramente bueno Adrián Fernández nos dice buenas noches saludos un saludo Adrián gracias por estar ahí después Marcelo Sarzai nos pregunta la terminología nueva fue a pedido de las autoridades japonesas o para ser aceptados por esas autoridades por lo que vemos es algo que se viene tratando dentro de la Butukukai y bueno y que los maestros o kiragüenses que estaban cercanos a ese proyecto evidentemente estaban involucrados por lo menos Shōjun Miyagi le contesté a él que ya había tratado ese tema con la Butukukai por lo tanto ese ser que era pedido por ellos Mario Sarasudo dice buenas hija sensei de Yorin Río en América del Norte y su escuela nombran las técnicas según su función directamente en inglés algo que me llamó muchísimo la atención ya que es un maestro que viene de Okinawa es posible pero hace hace la misma transcripción o sea define la función le pone el nombre por la función le dice patada o patada frontal golpe frontal golpe reverso entonces está utilizando las mismas estrategias que describimos al principio del podcast Sergio Barros Sánchez dice buenas noches desde Granada España el léxico es una cuestión fundamental en tanto está relacionada con la metodología de aprendizaje la cuestión de las metáforas es decisiva para entenderlo no entiendo a qué te refieres con la cuestión de las metáforas pero en el momento de poder estructurar un grupo de información para poder transmitirlo el idioma es como decíamos al principio es esencial y la forma y la forma que adquiere ese idioma también define su contenido Iván Pérez dice saludos de Victoria Gasteiz Euskadi mira nunca habíamos tenido desde Euskadi me parece enhorabuena por la riqueza del contenido parece que siempre ha habido una lucha por conseguir un karate funcional será parte del camino y bueno sí creo que todos al fin y al cabo hemos estado buscando un karate que funcione y que parece que no todos hemos sentido que la metodología que teníamos no nos llevaba a ese a ese final personalmente sí sentí que nunca sentí que entrenaba tres disciplinas distintas entrenaba Kihon Kata y Kumite y que había poca relación entre ellas especialmente entre el Kata y el Kumite o sea que claro no digo que nosotros intentamos analizar el por qué ha dejado de ser funcional y nos hemos encontrado sorpresas quiero decir que no solamente es porque hacemos Kihon Kata Kumite desde un punto de vista deportivo desde un punto de vista tradicional o como queramos llamarlo o del dos sino que que se ha que se ha ido volviendo de esa manera porque ha ido perdiendo la cultura propia en pos de otro tipo de mensaje y entonces entre ellas pues está el lenguaje el lenguaje como decíamos si a ti te dicen que una técnica es un uke pues evidentemente tú entrenas esa técnica como si fuera un uke con lo cual va a condicionar el estudio y las metodologías de entrenamiento pero hay que recordar es lo que acabamos de apuntar a eso en 1936 el representante japonés dice pienso que podríamos hacer del karate un deporte competitivo entonces deberíamos estudiar cómo reglamentar los juegos de karate nos gustaría también hacer un uniforme para karate estandarizado estandarizando así el contenido y la forma y Choyo Migai responde estoy de acuerdo o sea que el gran problema que hemos tenido los que ahora estamos buscando el llamado karate funcional es que nos vendieron la mitología de que el karate era para defensa personal cuando en realidad desde su concepción era un deporte competitivo y estaba hecho con reglamentos para los juegos del karate ahí está el gran problema quitaron todo no solo cambiaron la terminología sino que quitaron el contenido y la forma es decir variaron las técnicas y variaron también los conceptos por eso pero entonces la técnica ya no valía no tenía por qué valer para la defensa porque el gran problema es que en su génesis el karate sabía para qué estaba estaba para hacer los juegos del karate y para ser introducido en el sistema escolar y se sabía y se era consciente y no se ocultaba ahora después a través del tiempo hasta llegar hasta nosotros llega con otro mensaje y ahí en ese otro mensaje está el etos de la defensa personal y de Funakoshi subido arriba iba a los techos aguantando los tifones para fortalecer su posición y como se llama y Matsumura venciendo un toro feroz etcétera pero es que entre las dos historias y lo que se nos sirvió hay una metamorfosis que no se nos contó se nos dijo con esto llegamos a esto cuando en realidad hay un quiebre y es un quiebre consciente es un quiebre que se hace premeditadamente se hace con una intención específica pero a nosotros no nos llega eso entonces a lo que apunta Iván Pérez es que nos pasamos generaciones buscando un karate funcional que desde esos parámetros era imposible que sea funcional entre otras cosas porque el idioma que lo define no lo permite y vamos a llegar a eso pero vamos a terminar con los comentarios John Quesada de México dice saludos maestro saludos John gracias por estar ahí hacía tiempo que no te veía David Leonardo Velázquez dice saludos desde Jujuy Argentina vamos Argentina gracias David José Amalfitano dice saludos de Argentina un ejemplo desde el segundo movimiento de John en Yotokan es un bloqueo hacia adelante mientras que en karate okinawense es un bloqueo y ataque al mismo tiempo es un ejemplo de distintas aplicaciones pero vamos a ver cómo la define el idioma Franco Recurso dice saludos en serio un gusto escucharlos pasará algo parecido con la nomenclatura de ciertas técnicas como go no sen sen no sen y bueno claro porque están designadas para la situación de comité deportivo en el cual tú eres un experto mira fijaros en 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 la cuerda pues y está recibiendo se tira al suelo ¿no? y que hace pues lo paran eso en en la vida diaria en la calle no puedes hacerlo porque todo lo contrario te pegarían más ¿no? entonces claro tienen que crear una nomenclatura tienen que crear unas normas a que se ajusten y y terminologías que se ajusten a esa manera de 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 interpretar el karate ¿no? que en este caso se habla de un karate deportivo además de forma clara y evidente ¿eh? no se habla ni siquiera de karate 2 se habla de karate deportivo y y entonces afecta pues en todas sus en todas sus vertientes por ejemplo cuando se dice hipon tienes que puntuar y cuando entras te damos tres puntos por ejemplo que no sé cómo está constituida ahora creo que son tres puntos por un hipon cuando yo era jovenzuelo era era así ¿qué ocurre? que cuando tú golpeas va buscando el hipon para puntuar ¿eh? tres puntos y ganar al otro lo antes posible eso limita ¿por qué limita? porque si tú te paras si tú golpeas a alguien y te paras es todo lo contrario al a un combate real de defensa personal que que es a partir de que toca es cuando debes de seguir para para incapacitar al otro y que no te agreda ¿no? o sea influye evidentemente los criterios los criterios del éxito son completamente diferentes en uno es no perder y en el otro es ganar y los criterios para ganar son completamente diferentes uno es marcar un hipon y la otra es poder salir con vida de ahí o sea que pero el tema va más allá Iván Pérez dice pero parece que siempre ha habido prácticas deportivizadas siempre ejercicios gimnásticos y siempre aplicaciones marciales en todas las épocas conocidas al menos bueno en eso discrepo no creo que Matsumura se haya especializado demasiado en ejercicios gimnásticos o prácticas deportivizadas pero sí si te referís a los griegos y a los romanos ahí sí puedo aceptar pero dentro de la historia del karate y de los sistemas que los precedieron que fueron su génesis no creo que eso ha sido así en las épocas modernas sí ha habido un montón de gente que ha buscado salida a este problema basta con mirar lo que hacían los karatekas de los 70 a los 80 ¿qué hacían? se mataban a palo con estas mismas técnicas se daban como quien lava y no tuerce eran unos guerreros de primera pero lo hacían desde el espectro técnico que venía limitado también por este idioma del suki y el kieri y el uki no venía regido por las técnicas del kata esto lo hemos discutido al libitum en episodios pasados del podcast te recomiendo por ejemplo leer escuchar el episodio sobre el código kata por ejemplo o lo que hemos hecho los dos últimos que hicimos sobre el bunkai Fudoshin Dojo dice hay varios elabones que se perdieron claro a eso vamos y hoy vamos a hablar de cómo intentar recuperarlos Kictoro dice buenas noches maestros saludos vamos arriba Kictoro vamos arriba Sevilla vamos arriba España Daniel Alvarado nos manda un saludo dice saludos a todos gracias Daniel gracias por estar ahí Sergio Barrios dice Sergio Barros dice quería referirme a la costumbre china de nombrar grupos técnicos metafóricamente los dragones gemelos buscan la perla un tríambiento baja de la montaña cosas similares a eso te referías bueno esa es la segunda estrategia que se puede usar siendo ambiguo en la función y describiendo el movimiento muy bien si aparte que tiene una lógica también histórica por ejemplo se habla del lenguaje figurado porque en aquella época en todo el mundo pero supongo que en China tampoco era una excepción la gente no sabía leer la mayoría de la gente como en todos lados era el político el policía el alcalde el barbero quizá y el cura como aquí en España en los años años atrás qué ocurre se tenían que usar estrategias de comunicación entonces se usaban incluso poesía o cantos incluso por ejemplo aquí estaban los jugulares pero en si tomas un libro alguno de los libros que yo tengo aquí de Tai Chi te habla del canto del amanecer por ejemplo y entonces utilizan un movimiento figurado para que la gente supiera supiera lo que es decir tenía una cierta lógica entonces hoy día no suena gracioso pero tenía más o menos su razón de ser es muy diferente pero después también tenía sus nombres técnicos pero la ventaja de hacer así de tener un nombre que describa el gesto y no su función te da es que podés imbuir a ese gesto de distintas funciones puede ser un golpe puede ser un agarre puede ser una proyección exactamente si dice la segunda técnica que se habla en Tai Chi se llama Lu desviar no te dice Uxiu que es desviar es decir que puede ser una patada que alguien que viene de frente alguien que viene en un ángulo etcétera etcétera en las técnicas habituales después tenemos otro lenguaje figurado que es para otra cosa ¿vale? bueno vamos a hacer una pausita con los comentarios porque siguen viniendo y no podemos desarrollar el tema lo que sí quería decirles eran dos cosas o tres primero que no se olviden de apoyar el podcast lo pueden hacer a través de Buy Me Una Coffee que usando el aquí está el código QR aquí en la esquina superior izquierda de la pantalla pueden comprarnos un café o un suki como le dijimos le pusimos en Buy Me Una Coffee para apoyar la producción de este podcast que no lo podemos producir sin su ayuda también ahora es nuevo los que nos están viendo desde YouTube lo pueden hacer desde YouTube pueden apoyar al podcast haciendo un comentario un comentario pago por así decirlo también les quiero recordar que para todos que quieran comprender cuáles son las reglas que rigen el análisis del kata para poder llegar a a un karate funcional o sea un karate basado técnica y tácticamente en los katas que entrenamos los invito a comprar los 12 preceptos del karate funcional que los pueden hacer en nuestra página web karatefuncional.com no lo digo solamente para venderlo porque si costó escribirlo costó tiempo y costó energía y eso es una manera de traer ingresos para el podcast pero también lo digo porque es una herramienta que pensamos con Pepe Sensei justamente para que sea utilizada como manual en el dojo mientras se entrena y se analiza lo que se hace así que si quieren están interesados en el libro simplemente van a karatefuncional.com bueno volvemos al tema llegamos hasta las a la a la limitación de la capacidad interpretativa o sea que cuando nos dicen que se le nombra esto es un Shuki vemos un golpe podemos ver solo un golpe cuando vemos un Kedi es una patada y puede ser solo una patada etcétera etcétera esto crea problemas porque ya sabemos históricamente que el karate histórico excede esos parámetros técnicos tiene más entonces ¿cómo vamos a ver los karatekas modernos que no estuvimos expuestos a a esos otros parámetros técnicos y que no tenemos palabras para definirlos según un catedrático danés al que yo admiro mucho dice comprendemos con nuestros conceptos si no tenemos palabras para describir algo no lo podemos comprender no podemos describir o comprender un gato si no tenemos un concepto de gato en la cabeza primero entonces es imposible concebir un concepto de proyección de estrangulación de asfixia si no tenemos el concepto y en el karate moderno el karate de ahora no tenemos esos conceptos técnicos las palabras que decidieron codificar para darle el nombre a las técnicas de los katas no incluyen ese aspecto técnico y sabemos yo incito a cualquier practicante que tome un kata un pina no hace falta ni siquiera decirlo superiores y que empiece a nombrar técnica por técnica a ver qué le surge ese es el gran problema que le surge suki, keri, uke exactamente por lo tanto si no si no se analiza si se queda si nos quedamos en ese espectro terminológico pues lo que hacemos son técnicas las que describe el kata tal como se puso ahora otra cosa es que nosotros ya hagamos un análisis y entonces entendemos que hay otras cosas por lo tanto podemos transformar el kata en lo que dicen los maestros que hay algo más que suki y patadas hay proyecciones lusaciones claro y el gran problema es que aquellos que si intentan salir romper estas barreras para hacerlo tienen que romper también las barreras idiomáticas un ejemplo tomemos por ejemplo el morote suki el golpe de dos manos de dos brazos a la vez o el morote o que da igual solo da igual exactamente pero digo esas dos técnicas esa técnica del morote suki por ejemplo es imposible llegar a un escenario táctico real donde esa técnica sea aplicable nadie en su en su digo que esté cuerdo pega con los dos brazos a la vez cuando te cuando te estás jugando la vida tienes que pegar para sobrevivir nadie hace eso es imposible en cambio en el kat en los katas tenemos repetidamente esta técnica en donde pegamos con dos brazos a la vez y le decimos y la definimos como suki entonces la definición de suki nos encadena a una sola forma de interpretar este gesto técnico que no funciona en la vida real pero en cambio si nos liberamos de la palabra suki si al morote le borramos el suki y dejamos puntos suspensivos y empezamos ah pero esto puede ser un agarre este puede ser un empujón una proyección puede ser una proyección puede ser una sacada de balance etcétera etcétera o sea que para poder acceder a otras aplicaciones técnicas más viables tenemos que dejar el idioma que nos dejaron y ese es el gran problema que tenemos en el karate vamos a analizar algunas ¿qué me dices tú de uke? age uke o yodan uke hay alguien que ve karate combat o MMA o boxeo que me pueda decir con qué frecuencia se ve el age uke el yodan uke como una técnica defensiva no se molesten porque ya sé que no aparece si alguien en algún momento la pudo utilizar es una entre 10 mil millones o sea que la vasta mayoría de las aplicaciones técnicas de los encuentros físicos técnicos combativos no se puede usar la gran pero la basta es como hay la misma posibilidad de que me caiga un meteorito en la cabeza ahora a que yo puedo utilizar un yodan uke y tiene una razón primero claro porque cuando un oponente te ataca una técnica que no va a ser uno y suki está cerca de ti y un movimiento de suki o de maes suki es tan rápido que hacer un age uke es realmente complicado cuando no sabes que te van a hacer un suki y a dónde te lo van a hacer es más yo te digo me voy a poner en cama de frente a ti te voy a intentar golpear y con mi brazo adelantado y tú si puedes me casas un age uke igual no puede como mucho puede levantar brazos pero no no lo has defendido exactamente pero si le sacamos el adjetivo de uke a ese mismo gesto técnico del age uke del yodan uke como le decimos en el guardo río de repente funciona desde el punto de vista ofensivo funciona a la perfección funciona ahogando la guardia del enemigo y haciéndole un ataque a las zonas vulnerables del cuello por ejemplo o a la mandíbula o a la cara funciona a la perfección incluso empujar como se hace en sumo es que tiene los aspectos tácticos las aplicaciones tácticas del age uke cuando se le saca el uke son todas infinitamente más efectivas que la de uke ahora ¿por qué se le puso uke? y me imagino que si estaban planeando poner esto en las escuelas no servía de nada que los muchachos estuvieran asesinando utilizando esta técnica entonces la usaban la pusieron en un contexto técnico donde fue inofensivo claro pero además con lo que hablamos no solamente le quitan le cambian la forma sino le cambian el contenido es decir para la mayoría de la gente un age uke se hace con la parte externa del antebrazo el puño no porque entonces sería otra cosa el codo no porque entonces sería otra cosa y además un poco para arriba y un poco para adelante ¿no? entre entre arriba un poquito circular y un poquito para adelante cuando pero si se habla de golpear o presionar o empujarlo como quiera llamarlo hacia arriba entonces tiene incluso hasta el hombro para golpear quiere decir que tienes los puños tienes el brazo tienes no sé qué y la zona evidente de contacto pues sería el cuerpo del oponente y no el brazo del oponente o sea quiero decir fijaros hasta qué punto es importante la terminología ahora ¿qué pasa? que como todo en karate está creado ya está hecho está terminado pues nadie lo cambia algunos no nos sentimos autorizados lo hacemos en nuestros dos a nivel particular si usamos lenguaje propio pero de cara digamos al público pues tenemos que usar un lenguaje común ¿no? porque tampoco queremos ser unos incomunicados ¿no? pero el problema de un lenguaje cerrado de que ya está hecho y por lo tanto esto es un uke y que nadie lo cambie es que impide la evolución del karate y del practicante claro mira sigue escribiendo la gente tenemos una hora de emisión ya estamos por 45 minutos me voy a pulgar hay preguntas que son esenciales por ejemplo Sergio Barros dice la noción metodológica tras esta costumbre sería la de no asociar el movimiento que designa a un único uso lo que haríamos si la llamamos dos antebrazos rompen mandíbula y luego estangulan bueno podría ser eso se podría hacer eso en vez ¿no? o sea lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo que no tiene sentido intentar cambiar la terminología lo que tenemos que hacerla es adaptarla ¿no? no la podemos cambiar por otra cosa pero podemos ser inteligentes y utilizar los beneficios de lo que tiene la terminología actual y después usar la flexibilidad para poder hacer otra cosa ¿no? después a ver Henry Plano Sensei dice que en Okinawa Motogu no hablaba japonés y que bueno que los términos existían en Okinawa sería bueno ver cuáles son como digo no tengo información eso los duelos consensuados son una forma primitiva una forma deportiva primitiva para el karate es posible sí se puede decir que sí en ese sentido sí pero hay que tenemos que tener en cuenta cuál es la definición básica de lo que del karate que Pepe y yo vemos cuando cuando no hay otra persona que cuando está Pepe y está yo estoy yo siempre estamos hablando del karate funcional o sea el karate aplicado basado en el contexto técnico de los katas aplicado a la defensa personal todo aquello que tenga que ver con los egos de los maestros y agarran las piñas para ver quién es mejor todo eso está fuera de ese elemento después Sergio Barros dice y no asociar el movimiento a una sola aplicación sino a varias delata una metodología compleja y distinta a la deportiva que comienza con la elección léxica para nombrar las técnicas exacto exacto dice saludos en seis fin de semana completo con podcast dojo en vivo y la práctica de y por cierto hoy nos dieron oro puro con esa clase se agradece el trabajo que están haciendo gracias por esas palabras intentamos hacer lo mejor que podemos Mario Salasura dice por lo viejito de los 80 solo que teníamos menos técnicas aún Laura Maguaygué no existía y por suerte pero eran bravísimos Domingo Arroyo dice hola entonces no entiendo lo que dice Kumade Suezawa Okinawa seguramente es una expresión para para demostrar que sabe algo que yo no sé bienvenido ganaste Hiram Gómez dice saludos sensei compartiendo con practicante del kickboxing y maitai es un ejercicio interesante comparar los nombres y características de las técnicas básicas es comprensible que se haya querido generalizar el lenguaje empleado en el kendo judo y karate do por practicidad y para facilitar su asimilación en Japón pero llega a ser todo un reto que empatar la técnica con la traducción literal y con la asimilación pragmática por ejemplo el intercambio de uke y tori en judo uke es quien proyecta versus karate uke es quien bloquea contraataca claro tuvo que haber una adaptación que no encaja del todo eso es verdad la gente escribe largo Miguel Chávez nos ha dado un libro a ver si lo puedo llegar a leer todo hola buenas buenas noches sensei creo que es un tema con muchas aristas seguramente la nomenclatura fue cambiada y estandarizada por los momentos y hacerlo simple para llevarlo a la enseñanza cuando nos referimos a las técnicas dobles o simultáneas como el yishasai uke etc etc nos pueden parecer que tienen poca funcionalidad pero en la explicación del kata tiene su explicación y sentido aunque a veces no nos parezca práctico otra cosa es la aplicación y cuando se llevan esas técnicas el kumite en la gran mayoría nos pueden parecer poco utilitarias artes marciales como bueno el problema es que nosotros para nosotros para la definición del karate que tenemos en este podcast si no se puede utilizar del kata el kumite no es karate entonces se deja el karate de lado no tenemos una visión compartimentada de lo que es el kata y lo que es el kumite si no está en el kata por una razón y si no se puede usar es porque no se está utilizando en su contexto correcto entonces un ejemplo más simple nosotros decimos si está en el karate es porque alguna utilidad tendrá evidentemente y estamos hablando que el kata no son modernas las kata son muy antiguas es como si dijera las patadas se pueden usar en karate en los puños si pues no tiene sentido si están se deben de usar y deben de poderse usar entonces ahí bueno o bien la metodología no es la adecuada o simplemente uno no quiere usar el kata para eso pero aquí por eso decía Jorge antes de hablar de la adaptación aquí cuando hablamos de adaptar el lenguaje suele cuando estudias karate y profundizas en karate suele aparecer los términos un poquito más diferentes es decir lo que tiene que ver con la experiencia del que practica entonces cuando una persona a principio lo que era un nuque es es un nuque era una defensa y ahora es otra cosa evidentemente es porque su experiencia del karate es mayor se ha cambiado el término no solo que se ha comprendido desde otra perspectiva entonces desde ese punto de vista se evoluciona por eso hablamos de una evolución cambiarlo es complicado además nosotros que lo cambiemos no sirve de nada porque ni nos van a hacer caso habría que venir otra reunión de esta del 36 pero en el 2024 y que los maestros dijeran ahora vamos a cambiar otra vez los nombres porque con estos nombres no ha dado suficiente Hiram Gómez vive con una la explicación de Uke que viene de Ukeero y eso estamos completamente de acuerdo sé que en el judo es inverso a la del karate pero desde la perspectiva que nosotros estamos intentando explicar la terminología del karate en ese sentido no tiene no tiene mucha no tiene mucho peso porque estamos hablando de que las técnicas nos permitan conectarnos con la información que está dentro de los katas si no es la técnica del kata entonces no es karate y si y como ya esto lo hemos hablado miles de veces en este podcast que 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 la gran mayoría de los katatecas modernos tenemos que dejar el kata para hacer el comité lo mismo va lo que dice Iván Pérez Robles dice muchas veces se ve la parte final de la forma de la llamada defensa y no su desarrollo incluyendo el jiquite con su desarrollo absorción del ataque control y ateme posterior y esa teoría lo único que hace es posponer lo inevitable le está poniendo más pasos al defensor para poder defenderse de la primera técnica inicial o sea que sigue siendo aparte también abandona la definición lingüística que le da que se le da la técnica porque si yo uso esta mano para bloquear y después uso el yodan age uke para golpear ya no es un uke o sea que estoy dejando la definición de la terminología que me da el karate ok o sea que tengo que romper esas barreras y a eso es lo que estamos apuntando que queremos tener una estrategia para cómo romper esas barreras facebook user que bueno comparto la visión si en el comité no se aplica la técnica del kata no es que no sea comité es comité pero no es karate porque el kata nos da el contexto técnico de nuestro sistema y si tenemos que abandonarlo para poder aplicar un karate no estamos aplicando a nuestro sistema entonces el kata no tiene razón de ser si no se usan las técnicas de kata en tu comité tu kata no tiene razón de ser tu comité sería igual de efectivo o de bueno o de malo si no entrenas un solo segundo de kata en tu vida nadie dijo que uke es bloquear dijimos que uke quiere decir recibir pero bueno así sea bloquear o sea recibir no sirve hay que simplemente intentarlo en un en un contexto táctico libre con alguien que te quiera pegar en la cara y vas a ver que no te sirve ahora como como técnica ofensiva funciona a la perfección pero entonces la la entonces que hacer si todos tenemos este problema que tenemos una nomenclatura una terminología que nos permite estructurar el sistema nos permite comunicarlo fácilmente a grande cantidad gran cantidad de personas incluso por escrito nos permite estructurar los sistemas desde el punto de vista pedagógico etc que son todas cosas buenas que hacemos para trascender las delimitaciones que nos dan entonces este que hacemos bueno desde que hemos empezado lo estamos hablando primero es tiene que haber un cambio sustancial y tiene que ser un cambio experimental no puede ser un cambio simplemente de cambio una palabra por la otra porque entonces entramos en una dialéctica o una semántica no entramos en el en el quid de la cuestión que es que utilicemos una terminología que se ajuste exactamente a lo que estamos haciendo es decir a los principios por ejemplo el término irimi o iri que es entrar creo que describe mejor alguna de las técnicas que vienen en los katas que por ejemplo suki porque suki lo trabaja desde un contexto de ataque mientras que iri dice entrar entonces ahí podríamos tener una alternativa pero evidentemente tenemos que llegar a esa conclusión a través de la experiencia que no puede ser que ahora cambie una palabra por la otra porque si yo a un niño que entra nuevo o a un alumno que entra nuevo le digo esto no es unoizuki es un irizuki por ejemplo por llamarle no lo entiende la experiencia es importante a la hora de valorar que podemos hacer con la información que tenemos si la mantenemos como queremos como está y no queremos tocarla o queremos realmente buscar unas terminologías que nos ayuden a comprender mejor lo que hacemos claro digo para mí la al principio hay que dejar todo como está porque está hecho para que sea simple está está estructurado compuesto para que sea una forma simple de transmitir información de transmitir información simple entonces pero cuando el alumno empieza a madurar hay que hay que permitir que la variedad de conceptos avance según va avanzando el alumno cuando el alumno va madurando entonces ahí si abrirle más posibilidades o sea empezar a hacer que el lenguaje sea menos fijo y sea más fluido creo que no trata solamente porque aquí hay un acondicionamiento también que se llama adaptarse al lenguaje nosotros nos adaptamos al lenguaje que conocemos y entonces bueno nos vienen imágenes mentales nos vienen asociaciones de ideas etcétera etcétera y entonces ¿qué pasa? que cuando uno lleva escuchando durante 10 años que el suki es un oizuki y que hace además un oizuki cuando hace suki entonces tenemos un lenguaje que es consciente que todo que es lo que estamos haciendo ahora pero hay una información inconsciente ¿no? que a veces es difícil de sacarla de ahí incluso hay gente que busca 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 y no puede salir de ese molde precisamente porque le falta esa experiencia que o esa capacidad de adaptarse a los cambios que se van produciendo y mirar no solamente un elemento sino todos los elementos ¿no? y si vemos solamente el gesto porque estamos tan condicionados que solamente vemos gestos es complicado cambiar porque al fin y al cabo una técnica contiene elementos técnicos elementos tácticos elementos estructurales y entonces la palabra no es definir de otra manera loizuki sino es definir de otra manera la función del suki pero aparte el concepto debe definir la técnica o sea un gesto técnico puede ser ejemplo de distintos conceptos puede ser un golpe un agarre un derribo o sea que ¿cómo definimos esto? exactamente entonces si simplemente tenemos un suki cuando sabemos que un doble suki no funciona entonces podemos pensar bueno si no es un suki esta vez lo voy a entrenar como un agarre entonces los compuestos técnicos a los cuales te referías hace 10 segundos son distintos si después le cambio digo bueno ahora lo voy a lo voy a entrenar como un empujón los compuestos técnicos los componentes técnicos de ese gesto técnico son otros entonces cambian dentro del mismo kata tenemos una diversidad de expresiones técnicas basadas en los conceptos que queremos entrenar y no definidas a priori por el nombre de la técnica que ese es el gran problema Darío Giel dice hola estimados a ver qué opinan por qué algunas técnicas aún siendo las mismas se llaman distintas dependiendo de la escuela saludo desde la plata argentina no sé me imagino me imagino que también en el proceso histórico han habido variantes y han habido los distintos sensei que han participado en la formación de las distintas escuelas han tenido un input pero creo que vale más para el análisis vale más enfocar la vista en toda la terminología que tenemos en común y no los pocos casos que son diferentes porque toda la terminología que tenemos en común denota un desarrollo común las que tenemos diferentes denotan pequeñas partes de nuestro desarrollo que no ha sido común después si le ponga la definición que le pongas a la técnica entonces si estás definiendo la técnica por una cualidad la estás limitando si estás limitando la técnica estás limitando la concepción de la técnica estás limitando tu habilidad de comprensión y de discernir otras posibilidades bueno llegamos a la hora y se nos hizo rapidísimo no sé qué pasó tuve que apurar porque se nos iba el podcast si aparte que se me ha hecho hemos tratado todos los puntos eso sí habrá que hacer otro no Jorge profundizar por lo menos algún aspecto pero se ha hecho muy corto no sé si puedo decir que nosotros cuando hacemos este tipo de propuestas tan tan arriesgadas a la hora de bueno porque son como está todo definido que va volver a definir algo que está definido vemos que no que en realidad a veces el exceso de definición indefine las cosas se da esa paradoja entonces las terminologías no todas las palabras eso debemos de anotarlo no todas las palabras que están hoy día en karate expresan mal o no acaban de expresar en su totalidad lo que significa una técnica hay formas muy acertadas a lo mejor de definirlo pero sí es que es cierto que los pilares más o menos fundamentales de lo que se basa al karate moderno que es el quijón katekumite sí queda demasiado cerrado y demasiado definido pero seguro aparte a mí lo que me exespera un poco es cuando me confronto nuevamente con la fantasía del karate porque digo es una realidad la gente basta abrir youtube ver cualquiera de los maestros de hoy cualquiera del karate normativo de los karate federativo etc etc podemos comparar lo que hace Sandra Sánchez con lo que hace Agaia ¿hay alguna coincidencia técnica entre las dos disciplinas? no ellos son los campeones mundiales de kata y de kumite o sea que dentro del karate como se comprende y se entrena y se estudia y se define el karate en lo moderno esos son los pilares los pilares más altos del karate pero no tiene nada que ver la una cosa con la otra pero después viene la fantasía que no se ve porque hay que se esconden esto si pero no lo usas por más escondido por más que no se vea no lo usas Agaia y toda la gente la élite mundial y todos los millones de personas que estudian el karate que entrenan karate son 50 o 100 millones que entrenan karate dentro de estos parámetros ninguno de ellos se lleva la técnica del kata al kumite porque aparte el reglamento no lo premia tienen que hacer una técnica en el kata tienen que hacer otra técnica diferente en el kumite y eso es una realidad y que después se venga a argumentar que la técnica quiere decir tal cosa y esto pero no cambia la realidad que por más que quiera decir X cosa quiere decir perforar o mandar a la luna no la usan y la definen en un ámbito muy 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 pequeñito entonces a lo que apelamos nosotros es a aceptar esa realidad a comprender por qué llegó a ser de esa forma y de ahí decir bueno pero cómo extraemos porque nosotros estamos lo que estamos apuntando es que a decirle a la audiencia de que el karate es mucho más profundo de lo que hemos llegado y que una de las una de las barreras que nos que tenemos delante que nos impide acceder a esa información es el lenguaje que utilizamos para describirlo entonces nosotros le decimos a la audiencia el karate es más grande más profundo si podés correr esta cortina si podés trascender esta barrera te vas a encontrar con una realidad mucho más rica y que ya la tenemos en el bolsillo ya está en los katas pero sea invisible porque tenemos vemos Tsuki Kata Tsuki Uke y Keri es lo que vemos y después además se converta no solo no solo o sea hay una fuerza que tiene en el sentido contrario que no quiere que se cambie nada esto es así y es así y en los exámenes así déjate de hacer otras cosas que si no vas a suspender eso de interpretar un Uke como no Uke como una proyección eso es demasiado avanzado auténticas barbaridades y entonces nosotros decimos bueno realmente este tipo de personas tienen autoridad para 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 decir que el karate es así y gente que se lleva todo el día practicando investigando no entonces nos extraña eso forma parte también del lenguaje es decir hay un tipo de lenguaje que condiciona y que coarta y otro tipo de lenguaje que da libertad entonces creo que las terminologías cuando son las adecuadas el karate se va a expandir y cuando no se va a empequeñecer cada vez más y eso es así y a lo mejor nosotros como somos ya mayores hemos ido viendo el proceso de cambio ¿no? a lo mejor la persona que llega y ve lo que hay pues lo que hay es lo que hay o sea no ha visto pero nosotros que hemos visto el proceso de cambio y como ha influido ¿no? todas estas cosas que decimos en el karate actual en el karate por lo menos normatizado pues claro vemos que se han ido cada vez quitando más cosas limitando más ¿no? y no es el tipo de karate que se nos apetece a nosotros ahora que a alguien le apetece eso bueno pues vale me parece bien pero que tiene que ser consciente de que de que el karate es algo más que eso ¿no? que no es simplemente y no le estamos quitando méritos al karate al karate normativo por así decirlo yo me acuerdo cuando cuando tenía cinturón amarillo cinturón naranja mirar a a los compañeros del dojo que tenían cinturón negro en el primer dan segundo dan y te daba miedo porque se daban cada paliza que hoy hoy así es uno un dojo van todos presos digo es imposible entrenar de la forma que entrenaba esa gente o sea no le estamos quitando nada lo que estamos hablando es si a ese espíritu combativo le ponemos información ¿qué tan lejos podríamos llegar? si a ese espíritu combativo le abrimos los ojos para que en los katas se encuentre un montón de técnicas y de tácticas diferentes que lo que haga que el karate sea completo que pueda pelear a todas las distancias que pueda pelear parado en el suelo lo que sea ¿qué hacemos con esos monstruos? a eso vamos y nadie da como nota final el problema del lenguaje y esto sí a lo mejor daría para otro pascal dojo es que no solo se ha limitado un tipo de término de karate para definir otro o sea que no es que sino que incluso se ha romantizado las palabras y se ha mitificado las palabras las palabras prácticamente del lenguaje japonés son como si fueran mantras o sea es tienen como en sí mismo un significado profundo que nosotros no entendemos y que por lo tanto bueno nuestra incapacidad como buenos occidentales que somos es no entender y simplemente acatar lo que se dice ¿no? entonces no tiene nada de mística el lenguaje es que aparte somos más información y comunicación y si no da información perdón si no da la información y la comunicación entonces el lenguaje es incorrecto no hay más y aparte somos más católicos que el papa ahora cuando estuve en Okinawa en Okinawa te mataban cinco minutos después te mandaban para afuera respirar tomar un poquito de agua decían ¿cómo andás? mucho gusto para adentro de vuelta cinco minutos más era muchísimo más informal el tema era darle con toda cuando decían llamé ir a tomar porque te estabas muriendo respirar un poco y te llamaban de vuelta para adentro digo el tema era lo que se hacía en el tatami y con la actitud que se hacía en el tatami y no era quién quién era estaba más o esto o lo otro no tenemos que bajar la pelota al piso tenemos que que hacer las cosas con seriedad este pero pero con cabeza bueno nos vamos ya nos pasamos diez minutos el sábado que viene el sábado que viene viene entre otras cosas viene Cecilia Serguchi Sensei que vamos a hacer tenemos un programa especial así que no se lo pierden el sábado a las 22 les mando un gran abrazo y bueno gracias por haber seguido este podcast gracias Sensei por haber venido esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado nuestro contenido te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como iVoox Spotify Apple Podcast Google Podcast etc también puedes seguirnos por nuestra página web que es karatefuncional.com donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional si te interesa colaborar con nosotros puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación donde puedes aportar lo que te parezca desde ya te damos las gracias y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video